Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo agresivo, distinto a lo que veis habitualmente en Magic Arena. Y es el objetivo de este vídeo, en el fondo lo que quería era traeros otro mazo, pero que no fuese lo habitual, con cartas muy buenas, pero que están bastante olvidadas. Esta grul agro además se basa en otra nueva carta de Asesinatos en la Mansion Carlock, ya sabéis el amor que le tengo a la colección, que es Andrag el Terretopo. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es jugar Andrag lo antes posible, preferiblemente con aceleración de mana en el tercer turno lo puedes jugar en este mazo, y si es posible también además darle prisa para que pueda atacar el mismo turno que lo juegas, dado que por 4 pega 8, es una cosa totalmente desproporcionada. Y si te lo bloquean, pues nada, enderezas todas tus criaturas y tienes otra fase de ataque. O sea, que sí te lo bloquean, y claro, tú lo vas a tener en una fase adicional de combate, el problema es que posiblemente te lo vayan a matar. Es que si no ganas la partida automáticamente, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Pues le podemos dar prisa, por ejemplo, con Alana y Arena, una carta brutal que hace que tus criaturas se vuelvan tremendamente peligrosas. Ella misma ya es 2, 3, daña primero y alcance, que no se nos olvide, además de los contadores más 1, más 1 que ponga, y la prisa. Y luego tenemos la busca de tormentas temeraria, también, más 1, más 0 y prisa, a cualquier criatura, a ella misma o a cualquier otra. En cambio, Alana y Arena solo es a otras criaturas, cuidadito con eso. Bien, y luego además tenemos un pequeño combo, un pequeño truco secreto, con el cual si metes el antrack con prisa, por ejemplo, ¿vale? Y luego juegas una dicta del peligro de Voldaren, le pones 2 contadores, más 1, más 1, pega 10, y luego ¿qué haces? Lo sacrificas, ¿vale? 10, te pego de 10, lo sacrifico, te hago 10, son 20 puntos de daño. No va a ocurrir nunca porque es una combinación de cartas bastante compleja, pero podría ocurrir que tuvieses mana suficiente, tuviese prisa, y la pudieses sacrificar ese mismo turno con una dicta del peligro de Voldaren, con la habilidad, y hacer muchísimo daño en ese mismo turno, incluso ganar la partida de esa manera. De Removar, por cierto, únicamente tenemos 3 copias de Frenesido y los Acechabrujas. No necesitas muchas anticriaturas porque tus criaturas van a ser las más grandes de la mesa. Entonces, bueno, llevamos algunos aquí, pues un poco de ayuda, pero fundamentalmente por eso casi no lleva nada de chispas ni anticriaturas. Por cierto, tema a aceleración de mana. Llevamos 4 rubí, es legendaria, tiene prisa, da mana rojo o verde, el mismo turno que lo has jugado gracias a esa prisa que tiene, y luego además gana más 2, más 2 si controlas alguna criatura con fuerza 4 o más. Puede ser ya misma incluso, ¿vale? Es muy fácil que en este mazo tengas criaturas de fuerza 4 o más, así que es una carta excepcionalmente buena. Tenemos también de aceleración la Paleontóloga Intrépida, que da mana de cualquier color o te sirve para rejugar hechizos del cementerio, ¿no? Eso también puede ser algo bastante útil en la partida que se alargue, ¿no? Podría llegar a darte la partida de esa manera. Y luego ya el resto de cartas son criaturas buenas para rellenar la curva. Tenemos Kumano contra Kakazan, que no es criatura, pero al final sí, y además va a darle un contador más 1, más 1 a tu siguiente criatura que juegues el siguiente turno, y además hace un puntito de daño a cada oponente y Plainswalker que controlan, no es desdeñable. Adaptada evolucionadora que en este mazo va a pasar a ciertos 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 incluso fácilmente, y digo fácilmente y es cierto que es fácilmente. Tenemos también a Hard, tenemos muchísimas criaturas legendarias, como habéis visto, así que el hecho de poder darles Indestructible y más 1, más 0 puede ser algo muy relevante. Por cierto, la criatura por 2 es un 3, 3. Ya sé que en el antiguo Magic por 2 un 3, 3 era una locura de carta. Hoy en día por 2 un 3, 3 ya no es nada. Lo relevante de esta carta no es que sea un 3, 3 por 2 de maná. Lo relevante es el más 1, más 0 y lo de Indestructible que da a tus otras criaturas. Y en el coste 3 tenemos un par de cuadamas del Árbol del Oeste, que hace que tus criaturas modificadas al hacer daño de combate a un jugador te den una tierra básica del juego girada, que eso está genial, y además las criaturas modificadas tienen Arrollar, cosa que es muy relevante también. Y por último Migloth, que también entra con contadores, por tanto está modificado. Por cierto, modificado significa tener contadores, estar equipado con un equipo o estar encantado con un encantamiento tipo Aura. Esta carta es brutal, por 3 es un 4-4, es enorme, rompe artefactos o encantamientos, gana más 2, más 2, gana vigilancia y amenaza con un coste, pero lo puede ganar y eso es brutal. Y este es el mazo completo. El mazo no es bueno, yo os lo traigo porque es distinto, creo que es simplemente una Monorred Agro, normal y corriente, es mejor que esto. O una Grull Agro, o Grull Agro, no mejor dicho, porque esta es Grull Agro, una Grull Stompy, de las dedos, para tus criaturas y te pego de 20 en el segundo turno, en el tercer turno, que las hemos traído aquí al canal también. Creo que es un mazo que es peor que todos esos, no es un Tier 1, no es de los mejores, es un mazo simplemente distinto. Si queréis jugar cartas distintas en el metajuego, podéis jugar Andra, que es una cosa bastante original y de hecho el mazo creo que es bastante modificable a vuestro gusto. Podéis quitar los Kumano contra Kakazan y meter otro tipo de criaturas quizás más potentes, tirarlo más hacia el color verde y menos hacia el color rojo. Esta versión yo creo que está más hacia el color rojo que hacia el color verde, por ejemplo. O sea, es muy modificable, ¿vale? Debajo del vídeo en la descripción yo os dejo el listado como siempre. Y ahora pues vamos a ver las partiditas, a ver qué tal nos van. Puedes participar en el concurso de creación de cartas de Magiblog.pk durante todo el mes de marzo enviando tu creación a magiblog.pk.gmail.com Total libertad a la hora de crear vuestras cartas, podéis hacerlas de cualquier estilo, cualquier tipo, color, colores inventados, cartas inventadas, mecánicas inventadas, dibujos artesanales, como queráis, inteligencia artificial, diseño a mano, etcétera, etcétera. Y tenemos unos premios alucinantes. Los seis primeros clasificados, vosotros los vais a votar, por cierto, los primeros clasificados, se van a llevar de premio un código de seis sobres de Magica Arena para la última colección lanzada, que es Asesinatos en la Mansión Carlos. Pero lo gordo viene a partir de ahí, porque para el primer premio va a haber un abono para los cuatro días del Festival Rock Imperium, el mejor festival de este verano, que se celebra aquí en Cartagena. Bueno, aquí en España quería decir en Cartagena, no es que estoy yo en Cartagena, pero voy a estar en el festival, así que si ganáis el concurso, seguramente nos veamos por allí. Luego, para el segundo y tercer clasificado, va a haber un abono de un día para el Festival del Rock Imperium, así que podrás elegir la banda que más te guste o las bandas que más te gusten e ir ese día. Es un festivalazo impresionante, ya está en su tercera edición. Yo he estado en las dos primeras, voy a estar en la tercera, y la verdad es que es un nivelazo espectacular. Y luego, además, tenemos para todos los puestos del cuarto al octavo, camiseta del Festival Rock Imperium. Así que no sé qué estáis haciendo, a qué estáis esperando, diseñad vuestras cartas, creadlas. Hay mil formas de crear una carta, ya digo, incluso dibujadas a mano. Lo importante es que sepáis que van a impactar en la comunidad y os van a votar, básicamente, ¿no? Así que bueno, espero vuestras creaciones, espero vuestras cartas y mucha suerte con ello. Bueno, primera partida en la cual salimos, pero todas las cartas de nuestra mano son de coste 3 y 4, o sea que no podríamos jugar nada hasta el tercer turno, lo cual es terrible. Creo que es una mano que es un mulligan para un mazo que pretende ser agresivo, aunque no ultra rápido, sí agresivo. Vamos a hacer mulligan. Y esta segunda mano es incluso peor que la primera, porque solamente tenemos una tierra, por tanto es prácticamente injugable. Podríamos, encima con un portal tran, es mulligan a 5. Ya sé que la primera partida la tenemos perdida, pero si conseguimos ganar esto, va a ser tremendamente épico y creo que solamente por eso merece la pena intentarlo. Vale, mulligan, mulligan a 5 saliendo a nosotros, mano jugable, de hecho ya sé que dos cartas nos vamos a quitar, supongo que esto no vamos a llegar a activarlo nunca en la vida con un mulligan a 5. Y la salida no es mala del todo, ¿eh? Primer turno bueno, segundo turno bueno, tercer turno bueno. O sea, se puede ganar la partida con un mulligan a 5, incluso con un mulligan a 4 he visto ganar partidas, nunca he visto ganar una partida con mulligan a 3, pero con mulligan a 4 sí, me las han ganado. Creo que yo nunca he ganado mulligan a 4, mulligan a 5 sí que he ganado, pero mulligan a 4 me han ganado dos veces, las tengo grabadas, o sea, y estoy hablando de partidas de a lo mejor hace 20 años, pero me acuerdo perfectamente. Vale, jugamos contra Monored. Bueno, no es un emparejamiento malo del todo, vamos a ver si no nos matan nuestros bichos. Oye, por cierto, hemos tirado para abajo un Migloth, teníamos otro en mano y nos hemos robado el tercero, porque el mazo lleva tres Migloth, nada más, como podéis ver ahí en el tracker de untapet.gg, que podéis descargar con el enlace en la descripción, y además me estaréis usando una mano enorme. Bueno, pues no, está mal el comienzo, vamos a ver si no nos mata a Rubí, necesitamos a Rubí para este mana para poder jugar el Migloth, y si nos mata a Rubí, pues que me robe una tercera tierra para poder jugar el Migloth, que es bastante contundente, se gasta una chispa de 3 de daño en matar a Rubí, así que espero a cambio, a cambio, vale, Magic Arena, dame una tercera tierra para poder jugar a Migloth. Y además esto crece, ¿no? Uy, nos ha dado la tercera tierra, qué simpático es este juego a veces, me quiere mucho. Y así pegamos de 3 con la adaptada evolucionadora. Muy bien, pues Migloth por 3 es un 4-4, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Pero podemos darle vigilancia y amenaza, ¿vale? O podemos darle más 2-2, o podemos destruir artefacto o encantamiento objetivo. Seguramente el más 2-2 sea interesante, pero solo si no lo van a bloquear, claro, quiero decir, o sea, como no tiene arrollar, tienes que tener eso en cuenta. No, bueno, tenemos otro, no pasa nada. Además así no tenemos una excusa para no jugarlo, y además la adaptada evolucionadora sigue creciendo. Ojo, que al final ganamos esta partida. Es cierto que el rival nos ha... Hemos hecho un Mooligan a 5, he jugado dos criaturas y me las ha matado, pero, a cambio, una criatura de coste 1 ya es un 4-4 y además tenemos otro 4-4. Escuid, Escuid es poca cosa contra el Migloth. Creo que... Creo que no vamos a bloquear. 4 y 4-8 y 2-10. No vamos a bloquear, se ataca con Escuid. No ataca con Escuid, madre mía. Vamos a dar un Mooligan a 5. Se queda con Escuid bloqueando. Está muy desesperado. Perdóname. Creo que tiene una chispita o algo y nos va a bloquear feamente. Bueno, pero podemos darle más 2, más 2. Vamos a atacar y ya está. No juego a Rubi. Quiero dejarme el mana disponible para activar la habilidad de Migloth si hiciera falta. Tiene que hecho un bloquear porque si no sabe que está muerto. ¿Vale? Lo mismo. Como creo que tiene un jugar con fuego y nos quiere matar a Migloth, no voy a jugar la Rubi Rastradora este turno, sino que lo haré el siguiente turno. Así que simplemente juego el Kumano contra Kakazan para dejarme 2 manas disponibles y proteger este Migloth. Total, tenemos 16 vidas. El rival apenas nos ha metido presión. Así que podemos salvar a Migloth, que es 4-4. Y seguramente sea mejor opción. Y ya el siguiente turno, si acaso podemos jugar la Rubi Rastradora, queda más de mana. Y gana más 2, más 2, porque tenemos que turar con fuerza 4. Así que todo perfecto, ¿no? Madre mía. Kumuli gana 5. Como digo, es hasta cierto punto normal, entre comillas, normal ganar una partida. En Magic, pues sí. Se ha ganado Kumuli gana 5. Oye, no va a ir tan mal esto. Bueno, vamos para la segunda partida. A ver si tenemos un poquito más de suerte que en la primera partida. De momento la mano no me gusta mucho por las tierras que tiene. Pero no quiero tener que volver a hacerme mulligan a 5 como en la anterior. Así que me la voy a quedar. Es jugable, ¿de acuerdo? Aunque bueno, esto nos va a hacer daños y esto no vale para cualquier cosa. Y el rival sale con un mazo rojo, seguramente con verde también. Verde, que te quiero verde. Verde, limón. Vamos a empezar con este bosque y el siguiente turno, si no hay más remedio, hacemos el portal Fran a rojo o Plaza de los Héroes, con la cual jugará Rubi. O sea, nosotros tenemos una buena curva de maná. El problema es que ha salido el rival, ya tiene 3 criaturas en mesa en el segundo turno y nos va a hacer bastante daño. Pero bueno, no es el fin del mundo tampoco. Vale, otra tierra, voy a intentar reducir, otra tierra que no nos hace daño, voy a intentar reducir la cantidad de pérdida de vidas, ¿de acuerdo? Y el portal Fran se puede, se puede quedar esperando. Con Rubi podemos bloquear a sus agitadores cacofónicos. El problema es que es un mazo de dopadores, ¿no? Es decir, va a meterle fuerza y resistencia a extra a sus criaturas y seguramente nos acabe pasando por encima. Voy a pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos maná disponible con el frenesí de los acechabrujas que podemos tirar con Rubi y es justo lo que vamos a hacer. Hemos tenido aquí suerte que hemos pillado por sorpresa a ese lanzabrot. Podríamos haber incluso bloqueado, ¿no? Pero perderíamos el maná que nos da Rubi si muere porque iba a morir seguro, ¿vale? O sea, el daño de los agitadores me lo habría hecho a Rubi. Así que llegamos a un turno en el cual, sin perder vidas, tenemos dos opciones, o Busca Tormentas Temeraria o Andrag. La parte positiva de la Busca Tormentas Temeraria es que nos permite bloquear con dos criaturas si hace falta. Vamos a jugar el 8-4. A ver si por lo menos asusta un poco. Sobre todo ese es el espíritu, ¿eh? Que asuste un poquito y que a lo mejor el rival decida no atacar. Si ataca, si ataca es que tiene algo, ¿vale? Tiene otra vez más 3, más 1 y encima se muere su criatura y hace más daño. Nos vamos a comer ese daño. Pensad que Andrag va a matar prácticamente en dos ataques y un Godric, ¿vale? Esto entra girado. Tenemos cuatro de mana disponible para este turno. Podemos hacer adaptada evolucionadora más Busca Tormentas Temeraria, por ejemplo. Yo creo que sería importante acumular criaturas simplemente para poder bloquear y para poder tener más presencia de cara al siguiente turno. No parece tontería incluso hacer la Busca Tormentas y meterla con prisa o buscar bloqueadores. 3 y 8-11. Vamos a representar daño letal para el siguiente turno. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Atacamos con todo y ya está, ¿no? Vamos a atacar con todo. El siguiente turno podríamos ganar la partida, ¿vale? Si él no nos mata antes. La cuestión es que Rubi también iba a crecer. Son 8 y 3, 11 y 3, 14. La verdad es que el mazo tiene bastante pegada. Es nuestro cuarto turno también. Es lo que se espera de un mazo de este estilo. Y él pega 3 y 2, 5. Nos puede ganar, ¿vale? Nos puede quitar 14 vidas el siguiente turno. Fácilmente. No le interesa mucho bloquear a Andra, que ya sabéis cómo va la carta. No debería bloquear. Hamos 3 y 2, 5 más el daño de los agitadores cacofónicos. Nos puede matar perfectamente si tiene una furia monstruosa en mano y otra cosita más. Ya nos mata. La cual el portal Fran ahora ha girado por tenerlo disponible aunque no tenemos mucha intención de usarlo. Y pediremos que nos dé mana rojo que quizás sea lo que más necesitamos. El siguiente turno hemos ganado a Fijo porque este bicho va a pegar 8 seguro como mínimo y el resto de nuestras criaturas pues ya veremos. Y adicta al peligro de Voldaren lo mismo. La puedes jugar contadores más 1, más 1 y sacrificar. De hecho, le puedes poner los contadores más 1, más 1 a Andra y sacrificarlo y hacer 10 daños de golpe. Podría haberme quedado bloqueando con Rubí, por ejemplo. Algo por tener un bloqueador, ¿verdad? Quizás habría sido más inteligente tener un bloqueador. Vale, yo creo que el rival se ha rendido en esta partida. Era una monorred stompy de estas con... Yo creo que era una monorred stompy porque si no no llevaría el agitador cacofónico. Las monorred agro puras no llevan esta carta salvo que la puedan topar. Creo que el rival se ha rendido. Otra vez dos monorreds que nos acabamos de devorar con esta grul agro. Vamos a jugar una partida más y esta la damos ya por ganada. Bueno, partida en la que salimos pero con dos tierras giradas. Lo que pasa es que, bueno, saliendo nosotros con todas las cartas de coste 1 y 2 que tenemos creo que nos la podemos quedar. Vamos a ver si podemos hacer una buena partida igualmente. Cresta sin sosigo para comenzar y vamos a ver a qué nos enfrentamos porque de momento llevamos dos partidas dos monorreds. En este caso ojalá sea otra cosa distinta. Verde, blanco... Vale, un mazo de veneno. Bien, tierra enderezada. Esto es buenísimo para nosotros y quizás para frenar la putredotisa deberíamos jugar un bloqueador. Voy a jugar un bloqueador. No quiero que me empiece atacando directamente con la putredotisa. Tampoco podemos matarla. No tenemos nada para matarla. Y ya el siguiente turno como es toda mana vamos a disponer de 4 de mana para poder hacer pues por ejemplo arena y arena o kumano contra kakazán adaptada evolucionadora o cosas variadas. Vale, un escraer para proteger a su putredotisa y una segunda putredotisa. Vale, seguramente nos gane simplemente sin que nosotros hagamos nada haciendo objetivo a sus propias criaturas. No creo que vayamos a poder hacer mucho en ese sentido. Vamos a jugar tierra de turno. Podemos hacer a lana y a lena podemos hacer adaptada evolucionadora y kumano contra kakazán lo que no tengo muy claro es si merece la pena o no merece la pena. Ya está hecho. Ya he tomado la decisión la radical decisión y no vamos a hacer nada nos quedamos bloqueando. No quiero tampoco hacer objetivo a sus criaturas con mi frenesí de los acechabrujas porque son contadores de veneno que le estamos dando gratis. ¡Uh! Va a gastar el Scrap simplemente en darle imbloqueable contra el verde a una putredotisa y nos pone los dos primeros contadores de veneno porque le da tóxico 1 adicional. Para este bicho ya sí que es un poquito más peligroso el duelista. Venga, jugamos tierra de turno nos llega para jugar otra adaptadora evolucionadora y a Sonia y Selena perdón a lana y a lena con la cual poner dos contadores más uno más uno sobre alguna de nuestras criaturas. ¿Sobre cuál? Da igual porque realmente se van a hacer tan grandotas que yo creo que ahora ya este turno quizás el rival decide no atacar. Los que vamos a atacar somos nosotros ojo de cinco con nuestra adaptada evolucionadora y con la otra a ver tenemos un pequeño problema ¿vale? Esta duelista filomandíbula si le mete el más dos más uno no puede todavía ¿vale? porque todavía no tenemos el corrupto pero si nos hace corruptos le puede meter el más dos más uno con el núcleo de la semilla y masacrarnos ¿vale? No puede ser bloqueado porque tú las verdes claro que me acabo de dar cuenta que lana y arena no es roja es roja y verde tenemos seis contadores de veneno tenemos que ganar este turno ¿vale? ¿Cómo hacemos para ganar este turno? Pues no lo sé yo creo que es imposible ¿no? Bueno podemos matar un bloqueador tenemos un daño extra de por aquí y un bloqueador que podemos matar con el frenesí de las aceitas brujas creo que deberíamos atacar con todo le voy a dar dos contadores más uno más uno la actora más pequeña que tenemos lógicamente no representamos daño letal pero yo que sé vamos a matar uno de los potenciales bloqueadores como es la putredotisa venerada y si el rival se queda a uno por cómo hace los bloqueos podríamos llegar a ganar con este Kumano contra Kakazan subimos a ocho contadores de veneno estamos muertos a la vuelta pero es lo que hay está forzado está obligado a bloquear quizás se confía se queda con uno de vida o algo por el estilo 3 y 2 5 y 2 7 vale se mueren sus dos atacantes o sea sus dos bloqueadoras las mías no y no llegamos o sea es una lástima pero no llegamos nos quedamos cerca pero nos gana a la vuelta creo que era la mejor opción atacar con todo ver si el rival cometía un fallo pero es que no podemos hacer nada podemos exiliar carta de coste 1 un daño más por aquí por el Kumano contra Kakazan y bien jugado no podemos hacer nada perdemos bueno jugamos una partida más a ver si tenemos un poquito de suerte con los robos sale el rival pero creo que es la mejor mano que hemos robado hasta el momento turno 1 turno 2 turno 3 o 3 cualquiera de esas dos ya digo sale el oponente pero es la mejor mano que hemos robado en todas las partidas hasta este momento creo que el rival ha hecho un mulligan a 6 o a 5 incluso me ha parecido ver dos veces el efecto del mulligan por parte del oponente si ha hecho un mulligan a 5 y es otra mono red bueno ya ganamos antes haciendo nosotros mulligan a 5 a una mono red así que raro sería que él nos ganase haciendo mulligan a 5 a nosotros creo que somos un buen mazo contra él porque jugamos criaturas grandes a las cuales lo tiene difícil para sobrepasar para matarlas vale nos va a hacer un poquito daño al principio pero fijaos ya con dos cartas en mano y yo 17 vidas supongo que lo va a tener bastante complicado vamos con rubí que nos permite jugar también una segunda adaptadora que nos hemos adaptada perdón que nos hemos robado y el siguiente turno podemos hacer alana y alena o hacer kodama del árbol del norte obviamente seguimos sin bloquear yo creo que lo más inteligente seguramente sea la alana y alena vamos a decir humano porque el mazo yo creo que lo que más lleva son humanos con esto donde están los humanos aquí hay humanos jugamos sony y selena perdón alana y alena que hace crecer a la adaptada evolucionadora y contadores más uno más uno que yo creo que van a ir a parar también sobre la adaptada evolucionadora y luego el siguiente turno pues sobre rubí rastradora o lo que sea 2-3 daña primero alcance de acuerdo con lo cual estamos bastante tranquilos esto ya sabemos lo que es es el trasgo ese que se da la vuelta descarta la mano y roba 3 cartas pero se da la vuelta pagando 6 con afinidad por instantáneos y conjuros en el cementerio o sea que no nos debería preocupar de momento bien voy a jugar el kodama del árbol del norte vale para aprovecharlo para darle los contadores más uno más uno y además vamos a tener dos criaturas que van a estar modificadas con lo cual esta va a crecer también con el más dos más dos yo creo que deberíamos atacar con todo hay una carta en su mano que desconocemos pero igualmente atacar con todo la partida que ganamos veis como le ganan a 5 lo normal es perder las partidas esto es más que nada por darle prisa y que la criatura entre ya atacando directamente y algo tiene vale lo vamos a saber enseguida 5-5 4-4 si tiene algo debería matar el kodama del árbol del norte del oeste perdón del oeste el del norte tengo una figura por cierto lo habéis visto muchas veces aquí en el canal ¿verdad? se lo come todo se queda con solamente 2 de vida y buscamos 2 tierras por cierto será por tierras no sé qué está pasando en este vídeo que estamos robando una cantidad de tierras o buenas o malas pero siempre raro en todas las partidas ¿no? bueno pues no creo que nos vaya a quitar 16 vidas en el siguiente ataque de oponente venga va vamos a jugar una partida más que esta no la podemos ni contar bueno venga va juguemos una última partida a ver si tenemos un poquito de suerte con las manos iniciales porque vaya tela de vídeo vale sale el rival una vez más y nuestra mano inicial no tiene nada de primer turno mira que llevamos bastantes cartas de primer turno en este mazo las podemos ver aquí gracias al tracker tenemos 4 y 4 8 pero están tímidas no están saliendo bueno como digo nos la tenemos que quedar saldremos con tierra gira de primer turno salvo que nos tope que hemos ahora algo de coste 1 y por cierto bosque un bruto de jengibre vale es extraño por cierto el bruto de jengibre gana imploqueable contra criaturas que no tengan prisa el caso es que tenemos algunas criaturas con prisa en este mazo bueno rubí y las otras creo que no tienen prisa sino que dan prisa como es el caso por ejemplo de la busca tormentas temeraria y ahora enderezada en el segundo turno y podemos jugar o rubí o paleontóloga intrépida supongo que rubí siempre es mejor opción la puedes aprovechar para hacer otras cosas esto tiene defensor que es a qué nos estamos enfrentando un mazo azul verde con máquina impulsada y con bruto de jengibre será algún tipo de mazo azul verde de artefactos puede ser llevar a contrahechizos llevar a bonsers para subir criaturas a la mano así que apostar todo a una carta de coste 4 como lo que os decía antes tú apuestas 4 de mana y el rival con 1 mana te la anula te la sube a la mano o te la mata con 1 o 2 manas y entonces por eso estas cartas no son buenas en mágica a día de hoy hace muchos años pues sí porque no era tan fácil matar criaturas pero y no eran tan buenas como estas pero aún así eran amenazas reales creíbles ¿no? vale estas cartas aunque ganen y bloquearon las podemos bloquear como os estaba comentando vale no podemos bloquear aquí o sea esto es un reloj bastante rápido teniendo en cuenta que nos quedan 15 vidas y quizás o es que fijaos se ha dejado justo un mana azul ahí disponible sin embargo este robo me hace cambiar de idea voy a jugar la data evolucionadora y voy a jugar la busca tormentas temeraria este turno para que esto crezca y le vamos a dar prisa supongo que a la propia busca tormentas temeraria que así puedo atacar este mismo turno sin el temor al posible doble block vale tiene un mana azul y no lo he usado para subirnos a la mano que yo creo que si lo hubiese tenido seguramente nos lo habría subido a la mano con una esperanza en extinción así que voy a jugar pensando que no tiene esperanza en extinción a ver si estamos en lo cierto ojalá acertemos siguiente turno es muy buena la dicta al peligro de Valdar por cierto en este mazo porque le puedes poner los contadores a Andra y sacrificarlo y hacer 10 puntos de daño directamente gabardina criptica es un mazo muy raro del oponente está azul verde de artefactos pero ojo imbloqueable imbloqueable es un reloj como os decía antes muy rápido que nos puede dejar fuera en muy poco tiempo esto entra con prisa no nos dan el siguiente turno pero nosotros a él si le ganamos el siguiente vamos a darle obviamente prisa a Andra y lo que podríamos hacer es quedarnos simplemente bloqueando bloqueando a quien si son imbloqueables no seas tonto no tenemos otra opción que atacar con todo nos quedan 12 de vida él pega 3 y 3, 6 y 2, 8 y como mucho 3 más 11 nos podría llegar a pegar nos quedamos a 1 de vida nos quedaríamos a 1 de vida salvo sorpresa o sea si tiene algo que hace que pegue aún más me sorprendería bastante vale ahí nos elimina a Andra de acuerdo pero el siguiente turno simplemente con la dicta del peligro de Voldaren la jugamos la sacrificamos y le hacemos los 3 últimos puntos de año para ganar la partida además como se ha como se ha girado por completo sabemos que no tiene ningún tipo de truco ni puede ganar vidas con los brutos de jengibre nada por el estilo le damos prisa a la dicta del peligro de Voldaren podríamos incluso como estábamos diciendo atacar con todo y luego sacrificar la dicta del peligro de Voldaren de hecho tenemos también el frenesí con el cual podríamos matar a este bicho que es el imbloqueable el que nos está dando problemas al rival ni bloquea está por vencido bueno hemos sufrido nos ha costado ganar las partidas como os decía el mato no es un tier 1 no es un tier 2 posiblemente tampoco pero es una forma distinta de jugar un mazo agro en el formato aprovechando algunas de las cartas que tenemos ahí olvidadas en la caja de zapatos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego